El Museo en Casa Continuamos con estas cápsulas que hemos estado elaborando con ustedes y de antemano agradecer la participación de Comunicación Social del Ayuntamiento por el apoyo en toda esta creación para ustedes. Nos encontramos en la sala que alberga el tema relacionado a una de las etapas más dolorosas que ha registrado la zona de Los Altos y el país. Tiene que ver con el periodo conocido como la Cristiada. La Cristiada surge a raíz de una diferencia muy marcada entre el gobierno federal encabezado por Plutarco Elías Calles como presidente de la República y la Iglesia Católica. Pues bien, esta sala les dará a ustedes a conocer parte de esa situación. Como sabemos, toda manifestación bélica deja dolor, sufrimiento, pero difícilmente soluciona las diferencias. En esta ocasión tenemos nosotros armas que fueron utilizadas entre 1925 y 1928 por los cristeros. Así se le mencionaba a las personas que decidieron tomar las armas para defender su religión católica. Se les conoció como cristeros. Entonces, aquí tenemos ese registro de las armas, algunas de las que utilizaron, así como fotografía de los personajes que tuvieron un papel relevante durante ese conflicto. Además de una historia de manera cronológica en textos que podrán leer ustedes de cómo se fue gestando toda esta situación. Entre las imágenes que tenemos aquí, que son prototipo porque estamos nosotros presentando lo que deseamos tener en esta sala. Y para ello, primero tenemos que mostrar a las autoridades municipales qué es lo que pretendemos hacer para que ellos nos autoricen tanto económicamente como con lo necesario para poder tener las salas presentables. Entonces, reitero, fotografías de personajes relevantes en ese periodo, así como algunos de los mapas donde se muestran los lugares donde se tenía presencia de los cristeros y del gobierno federal. Toda esa situación que tuvo vida en la zona de los altos. Y hemos escuchado mucho de los cristeros como, por ejemplo, de el padre Vega, del licenciado Anacleto González Flores, de Victoriano Ramírez, alias El Catorce, de Mónico Velázquez, conocido como el Güero Mónico, entre otros varios personajes que tuvieron un papel destacado. Pero poco hemos escuchado de las cristeras. Y debo señalar que la mujer tuvo un papel importante durante ese periodo. ¿Por qué? Porque hubo damas de la sociedad tepatitlense, de la comunidad, que se dieron a la tarea de crear grupos de apoyo para los cristeros. ¿Y en qué consistía ese apoyo? Pues bueno, en llevarles armas, parque y alimentos. Sin duda era una actividad de alto riesgo. Imaginen que las capturara elementos del Ejército Federal. Pues no había vuelta de hoja. Eran fusiladas, ¿verdad? Pero estas mujeres hicieron a un lado el temor y llevaron a cabo esa tarea de mucho valor. Simulaban ir a campos, a días de campo. Y que entre sus canastas llevaban el alimento para departir durante el convivio. Pero lo que realmente se llevaba era parque, armas y alimento para los cristeros que generalmente se mantenían alejados de las manchas urbanas. Y bueno, ese grupo de cristeras fue representado por Celia Gómez. Ella organizó todo ese grupo de damas que se dedicaron a realizar esta actividad tan riesgosa. Y tenemos una fotografía de ella, así como una fotografía también de su escapulario que ella utilizaba. Entre otras piezas que ustedes podrán observar cuando visiten esta sección del Museo Municipal de Tepatitlán. Y lo más reciente que tiene el museo para mostrarles es dos estandartes que nos fueron obsequiados por los carlistas. Los carlistas es un movimiento que se gesta en España. Y es hablar de los carlistas como hablamos de los cristeros en nuestro país. También hubo una persecución por parte del gobierno español para con estos españoles que tenían la devoción hacia la religión católica, los carlistas. Y bueno, ellos nos regalan un estandarte muy bonito que se puede apreciar en el museo. Y otro que nos muestra el sagrado corazón de Jesús, de fondo la bandera española. Y además un certificado de amistad perpetua que otorgan los carlistas a el Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos por promover, mantener viva la historia de ese episodio tan desafortunado y lamentable que se vivió durante 1925, 1929 y que incluso rebasó todavía un poco hasta el 31-32 en el periodo conocido como la Segunda Cristiada. En fin, la historia es amplia y lo que tratamos en el Museo Municipal de Tepatitlán es contenerla en textos sencillos, pero que abarquen todo ese periodo y que el visitante pueda llevarse una información lo más objetiva posible de todo ese periodo. Bien, entonces eso es lo que contiene esta sala dedicada al periodo conocido como la Cristiada. Espero que este trabajo que estamos realizando de llevarles a ustedes los recorridos de manera virtual sean de su agrado y serán presentados tanto en la página del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos como en la página de redes sociales que tiene el Museo Municipal en Facebook. Así que los espero en la próxima cápsula para poder mostrarles algo más de lo que tiene el Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos. Horarios de atención Informe sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77 Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán Descubre el Museo en Casa Gobierno de Tepatitlán de Morelos La Perla de los Altos